¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el tope espectacular! ¡Equízo! ¡Vamos, vamos, curso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dice! ¡Uno, dos, tres! ¡Y así! ¡Crescione! ¡Crescríbete al canal! ¡Ay,lueva! ¡Caray! ¡Fuerza! ¡Penida! ¡Jas! ¡Evbla! ¡Uno, nos, paca! ¡Los generales de esta lucha! ¡Picófono, por favor! ¡Picófono! ¡Conejo! ¡Conejo! Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué les parece? Con el respeto que me merecen. ¡Fuerza, guerrera! ¡Una caída más! ¡Sí! 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 ¡Una caída más! ¡Una 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 más! Te voy a decir una cosa. Lo que te da valor es que te griten dos viejitas. ¡Ay, el tagón, el tagón! ¡Ya no te oculto también! ¡Una más! 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 ¡Una con el respeto que te mereces subete el pie, tú y yo ahorita una caída máscara contra máscara fuerza fuerza miedo 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 para empezar esa gente ya no va a pagar más es súper pesado y eso qué, píxel gordo y eso qué, güey a ti ganó fuerza, guerrera, pascal y chácer, vela y no más y arriba los rudos fuerza, fuerza amigos primero de todo buenas noches gracias por estar aquí con nosotros y no olviden de llamar a sus flyers para el siguiente evento que tenemos tinieblas a luz hacia el rasgo y el solitario ahí están los volantes a la salida